Salgo de mi casa, voy de mi tallar Salgo de mi casa, voy de mi tallar Juntos con mis perros, voy de mi tallar Tardo todo el día en el montellar Tardo todo el día en el montellar Usando animales para yo comer Usando animales para yo comer Yo soy Don Juanito, voy de mi tallar Yo soy Don Juanito, voy de mi tallar Con los peoncitos que trabajan bien, con los peoncitos que trabajan bien Comamos masato después de comer, comamos masato después de comer Llegando a mi casa doyme a descansar, llegando a mi casa doyme a descansar En muertos ajino grande vamos a limpiar, preparan comida rico vamos a comer En muertos ajino grande vamos a comer, preparan comida rico vamos a comer Preparan comida vamos a comer Así con gusto muchachos, eso, otra vueltecita, así siento guamá En muertos ajino grande vamos a limpiar, preparan comida rico vamos a comer En muertos ajino grande vamos a limpiar, preparan comida rico vamos a comer Preparan comida 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 vamos a comer Gracias por ver el video.